¿Qué tal Tomás Dale? Pues con la novedad de que hace poco minutos ya se habilitó la vía. La Simón Bolívar ya fue habilitada. Vino personal de la policía, de la unidad de mantenimiento del orden. Ellos abrieron el paso, despejaron el paso. Por suerte no hubo enfrentamientos con los manifestantes. Como podemos ver, ya hay circulación de ambos sentidos. Esta vía conecta a la Simón Bolívar con Llano Chico, Llano Grande, Guayabamba, Carapungo y Calderón. Como les comentábamos, vino la policía, desplegó un operativo para liberar esta vía. Sin embargo, no hubo los enfrentamientos, no escaló la violencia. Como podemos ver, aún está la policía en este sector. Los manifestantes se han quedado y ahora se han colocado, están justo en la entrada a Llano Chico. Un par de carros quisieron ingresar, pero no les permitieron. Entonces, se puede decir que ahora han cerrado justamente el ingreso a Llano Chico. Estuvo cerrada este paso desde las 5 y 30 de la mañana, más o menos, hasta las 8 y 30 desde el redondel de Zambisa. Pero, como les comentamos, ya está habilitado. Si usted pensaba tomar esta vía, ya puede venir por aquí. Y de todas formas, la recomendación es que siga las redes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque constantemente están informando de cuáles son los cierres viales, cuáles son las vías alternas. Como estamos viendo, están los manifestantes. Aún aquí no han habido altercados. Esperamos que no escale la violencia. Sin embargo, podemos ver que ya no están permitiendo el paso a Llano Chico. Nosotros nos mantendremos aquí para tenerles todos los detalles de cómo sigue la circulación en Quito.